Hola amigos de Fan Mascotas, bienvenidos un día más aquí al canal, hoy os traigo un vídeo muy especial un vídeo gracias a nuestros amigos de Isopod Room así que adivinar, hilar ahí un poco, Isopod Room, o sea, un vídeo de isópodos ya hemos visto aquí algún unboxing gracias a ellos, patrocinado por ellos entonces hemos recibido nuevos isópodos hoy vamos a ver el Armadillidium Sicily, es un bicho bola que es de Sicilia y ya se cría en cautividad de manera habitual os voy a enseñar cómo es y dónde lo voy a colocar pero antes os quería mostrar, ahora que ya se acercan las navidades mi libro Reflexiones entre Mascotas bueno, permitidme, son 67 episodios que creo que os van a gustar y digo, pues nada, os lo voy a recomendar si no tenéis regalo de navidad, pues bueno, sabéis que el libro es una muy buena opción para personas que les gusten las mascotas lo podéis leer gratuito los primeros episodios y si sois, estéis suscritos a Kindle Unlimited también es gratis, ¿vale? si no, el libro cuesta 10 euros y el ebook costaría 3 euros es la vida de un dependiente de mascotas que, bueno, lo vais a encontrar muy parecido conmigo vais a aprender de animales, vais a emocionar, vais a saber lo que es trabajar en una tienda de mascotas es un libro que lo escribí con mucho, mucho cariño y bueno, que me gusta, hay una complicidad directa con el lector ¿vale? ya sabéis, os dejo el enlace y ya está, no os deis más la chapa y ahora vamos a lo que nos toca que son estos pequeños esta vez no he puesto, no he hecho el unboxing como tal pero os voy a enseñar directamente la terrina, ¿no? que es gracias a los amigos de Hisopod Room os lo dejaré aquí los podéis seguir en Instagram que suben un montón de imágenes de hisópodos de hisópodos que crían ellos y hisópodos también que, bueno, que ellos tienen sus contactos por ahí por otros países y demás y bueno, también suben fotos así que, ya sabéis, les podéis seguir ahí en Instagram arroba hisopodroom lo tenéis ahí y ahora vamos ya a ver los armadillidium sicili espero que os gusten los vamos a colocar aquí en este terrario os voy a enseñar cómo los tengo bueno, es un tupper, ¿no? pero bueno, puede ser un terrario porque es un lugar habilitado para que vivan animales estos no son insectos, son crustáceos pero no dejan de ser animales y los vamos a ver ya vamos a ver ya los armadillidium sicili que además nos han enviado un montón de colores mirad, amigos, aquí está el tapercillo que parece que llevo aquí una salsa pero aquí está la salsita de la vida que son los hisópodos que a mí me encantan y a vosotros sé que también tenéis el nombre Hisopod Sicili y mirad, vamos a verlos juntos aquí están los pequeños hace un poco de frío ya estamos entrando en finales del otoño y mirad, amigos, cómo son como podéis observar hay diferentes tipos, ¿no? hay diferentes variedades los hay más claritos los hay más oscuros mirad este qué bonito es los más valorados son los claritos le dije a los amigos de Hisoporrum oye, pero enviarme de los claritos y dijeron oye, no te cantes que los claritos son muy raros y yo, ah, pues pensaba que eran todos así mirad a diferencia de nuestros bichos de bola estos tienen entre entre cada una de las placas pues tienen una manchita blanca como tipo abeja ¿veis? ¿veis las manchitas? como unas hileras a mí me recuerdan un poco salvando las distancias a los maculatum al madillidium también al madillidium maculatum pero estos son más más oscuros los otros tienen mucho más blanco ya os digo lo más bueno, no sé cuál os gusta más a vosotros si los oscuros o los claros yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que son más bonitos mirad, 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 mirad los claros ¿a qué os recuerdan? a mí me recuerdan como pequeñas abejas o sea, algo así fijaos van siempre cuando enviéis isópodos o bueno o entregáis isópodos mejor dicho les ponéis una servilletita mojada y una huevera son muy muy bonitos estos yo creo que ya tienen un tamaño adulto se reproducirán sobre todo cuando suban las temperaturas ahora hace frío y los que son animales de sangre fría se quedan aletargados ¿qué os parece? si os gustan ya sabéis le podéis dar un like y así el vídeo llegará a más personas fijaos lo voy a dejar aquí quietos para que veáis la cantidad de colores que hay disponibles yo ya lo tenía esto preparado porque sabía que los iba a recibir entonces tengo a mí me gusta etiquetarlo a todo antes me curraba etiquetas con de hecho también subí aquí un vídeo de etiquetando todos mis isópodos pues bueno ahora simplificado compro etiquetas de estas lo pego aquí y a correr total es para mí tampoco lo voy a llevar a una exposición alguna vez si es cierto que he hecho algún taller ambiental con alumnos de instituto y bueno pero eso se lo cuento yo verbalmente digo este es en el alma de Gidium Sicily por ejemplo siempre me gusta tener cuando hago este tipo de actividades educativas pues estar yo delante no dejar a ellos a los escolares o a los alumnos los animalitos mirad lo que lo que les he preparado aquí estas son hojas de morera que ahora se están cayendo las hojas pues bueno pues les he puesto aquí unas hojas de morera aquí una de mis piedras favoritas para tener isópodos ahí la tenéis que esto esto es canelita en rama esto es comida húmeda semi húmeda de tortuga creo que le va a venir bien y luego he puesto una base de fibra de coco y corteza de coco también a ver que lo veáis bien estos animales son grandes descomponedores de materia orgánica entonces pues bueno les he puesto esto que son maderas y ellos también se lo comerán y también se pueden colocar aquí en la roca ahora ya sin más dilación vamos a soltar a los armadillidium sicili aquí a su nueva casa mirad están aquí ahora le veremos corretear ya están deseando hay dos formas o sea dejarle directamente el cartón o o colocarlo yo o sea o dejarlos caer ¿no? yo lo que voy a hacer voy a hacer aquí con un pequeño agujerillo porque si no cuando cierre con la tapa pues a lo mejor los aplasto así esto es importante si son tupper así bajitos cuidado porque si ponéis mucha cantidad de de sustrato y al cerrar pueden trepar ¿no? entonces siempre aseguraros que la parte más alta a ver si lo podéis ver ahí no coincide o sea que hay cierto desnivel o sea que hay cierta distancia para que no puedan escapar y ahora ya vamos a soltar estos últimos estos como no están sujetos en en ningún sitio pues nada los voy a dejar aquí caer y ya está ahora a hacer el bola y a caer así aquí wow este esto es una pasada mirad bastante es escarbando por eso tengo las uñas así un poco porque he estado plantando unas plantas carnívoras ya lo enseñaré mirad mirad qué pasada ay mirad qué pasada de isopodo pues nada aquí a tu casita vamos un bicho a este este también este es ya más más gris veis ese sería el top esto sería pues gama más eso sería lo que pides por amazon o lo que pides por internet una página seria y esto es lo que recibes por aliexpress bueno sin desaparecer a este pero bueno también mola fijaros el color gris mola mucho lo que pasa es que estamos más habituados a ver este tipo de insectos entonces nos llaman menos la atención si siempre viéramos ratones blancos cuando viéramos uno negro diríamos hola un ratón negro pero bueno vale hola aquí otro por acá y yo creo siempre abrir bien todo por si acaso aquí ya no hay más este papel lo voy a usar para el vermicompostero de mis lombrices que también lo habéis visto en el canal aquí estoy viendo un montón de cosas mirad sería menos llamativo pero es el más espabilado y aquí ya se han quedado los otros miradlo ahora es muy importante no molestarlos los cerramos ya y listos amigos de fan mascotas ya tengo un nuevo entretenimiento unos nuevos isópodos más una nueva especie gracias a los amigos de isópod room como siempre y nada más yo ya me despido gracias por vuestra atención gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y gracias por vuestro amor o por lo menos o como mínimo entusiasmo por conocer más sobre el mundo de los isópodos nos vemos en el próximo vídeo pasarlo muy muy bien adiós amigos adiós